Música Que después de las 6 de la tarde igualmente siga la tranquilidad y empiecen a fluir los resultados de manera normal. La postura de que se debe de hacer valer la ley, que si algún candidato o candidata encuentra anomalías, debe de ponerse la denuncia correspondiente en las instancias correspondientes. Soy enemigo de nada más de la denuncia mediática, de la agresión, de la denostación. A final de cuentas, si existe algo, se debe de perseguir, se debe de sancionar. Bueno, a final de cuentas, si es en contra del partido que yo represento, pues tendremos que a final de cuentas acatar los ordenamientos. La campaña de dos meses es positiva. Afortunadamente en Zacatecas no se dieron ningún hecho que lamentar, como sí sucedió en muchas partes del país. Ustedes pueden apreciar que estamos viviendo una jornada tranquila. ¡Gracias!